A partir del primero de noviembre, la tasa del deslizamiento del Córdoba frente al dólar pasará del 5% al 3%, según comunicado divulgado por el Banco Central de Nicaragua. Economistas nos exponen qué implicará para el país esta medida. Tenemos todos los detalles con Willinar Banks. Este es el comunicado que emitió la mañana de este lunes el Banco Central de Nicaragua, donde informan que su consejo directivo decidió establecer esta nueva tasa de deslizamiento. Con esta política, según esa institución, reitera su compromiso con su objetivo fundamental de darle estabilidad a la moneda nacional y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos. Asimismo, añade que esta reducción del deslizamiento ayudará a recomponer el gasto agregado de toda la economía nacional, al reducir los costos y mejorar el poder adquisitivo de los salarios. Esta es la primera vez que el gobierno de Nicaragua implementa una medida de este tipo. La primera devaluación deslizante era del 12% anual. Luego, el gobierno de Alemán lo bajó al 9, al 6 y posteriormente al 5. Yo lo que creo es que esta medida tiene, digamos, varias repercusiones. Una de ellas podría decirse que es lograr aliviar un poco la deuda pública interna, porque al dar menor cantidad de Córdoba en relación al dólar, tú puedes emitir más. Otra afectación que ya lo estamos teniendo es la pérdida de competitividad de la economía, porque esta desaceleración del régimen cambiario, del tipo de cambio, significa pérdida de competitividad. Por su parte, la diputada liberal Azucena Castillo de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional ve prudente esperar los efectos de esta medida. Un maquillaje ficticio otra vez que se le quiere hacer a la situación. En Nicaragua se ha venido diciendo, inclusive hay muchos técnicos que dicen que estamos sobrevaluando nuestra moneda y que es como un deslizamiento del 5%, que es más. Y realmente, pues sí, cuando vos lo sentís, ¿verdad?, que todos los precios están en dólares. Habría que esperar la reacción y el efecto real que se va a tener. Los aspectos positivos con esta tasa de deslizamiento serán en la tarifa energética, ya que se actualiza según el cambio del dólar. En cambio, los créditos que se pagan en dólares se encarecerán con menos rapidez. Alivia un poco, digamos, al deudor interno, porque ya no vas a sacar adicionalmente el 5%, sino que vas a sacar el 3%. Asimismo, los productos con precios en dólares subirán con menos rapidez. Sin embargo, existen otros elementos negativos. Por ejemplo, el caso de las pensiones del INSS se ajustarían conforme al 5% del deslizamiento de la moneda, pero ahora el incremento sería apenas del 3%, mientras que los salarios en dólares tendrían menor crecimiento en Córdobas. Asimismo, los depósitos en Córdobas con mantenimiento de valor recibirán menos, pues la tasa de deslizamiento es menor. Los que reciben remesas verán crecer su dinero en Córdobas a menor ritmo. Es decir, ya no van a recibir el más, el 5%, sino que van a recibir el más 3%. Yo creo que esta medida generará una sobrevaluación de la moneda y nos va a hacer perder competitividad. Willy Narváez, Acción 10.